Que me olvide de ti, me lo pides Que fácil si oyes, y lo pides con un sentimiento Que siento por ti Que no has visto la vida que pasó, no más por quererte Pues que piensas que es puro cabrillo Lo que siento en mí Yo te quiero, no voy a negarlo Tú bien lo sabes Y no creas que te voy a pedir Que me quieras a mí Pero tú no me puedes pedir Que me olvide de ti Al pedirlo me partes el alma Me quitas mi sueño ¿Y qué hago yo así? Al pedirlo me partes el alma Me quitas mi sueño ¿Y qué hago yo así? Muchas veces pensaba mirarte Como a ti esta noche Y decirte mil cosas de amores ¿Qué siento por ti? Aun sabiendo que nunca en la vida Podrías tú ser mía Sin embargo viví una esperanza De tenerte en mí Olvidarme de ti Olvidarme de ti Para mí Es imposible Tú has vivido ya en mí Mucho tiempo Olvidarte a ti Donde quiera Donde quiera Hay alguien que siempre Se acuerda de ti Tu figura Tu cara Bonita Tu risa Traviesa La llevo yo en mí Tu figura Tu cara Bonita Tu risa Traviesa La llevo yo en mí La llevo yo en mí Unba Constant La llevo yo en mí Gracias.